Ciguatepeque ha sido fuertemente golpeada por la madre naturaleza. Las pérdidas en la empresa privada son millonarias. Además, existen más de 600 personas afectadas y decenas de barrios y colonias que siguen enviando un SOS, por lo que autoridades inician un programa gubernamental para dar respuesta definitiva a este tipo de incidencias. Porque es ahora que Ciguatepeque se debe unir en una sola causa, pues es que esto es cíclico y la lección la tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que mejorar mucho el tema de inundaciones. Yo creo que este es el momento ya de más que dar respuesta, es de dar soluciones definitivas a los verdaderos sitios de infraestructura del municipio. Entre las incidencias a lo interno de la ciudad también se suman los centros educativos. O sea que si hubieron daños aquí, la escuela de fondo bien serla igual, se inundó toda la parte de atrás y frente del campo. Pero va bajando la corriente de agua y va pasando. Igual hubieron daños aquí en la parte de acá atrás, que estuvieron hasta unos caballos ahogados, están ahí en la parte de atrás. Varias instituciones se unen para dar todo su apoyo y de esta forma auxiliar a las familias que han sido afectadas. Tanto en el rescate como el traslado a los albergues o a los centros asistenciales donde varias personas requirieron de la ayuda de nosotros. Para SUIAPA Medios, reportó Anabely Tejeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!